vamos a quitar la cuenta google a la tablet x bk 802 w y y y y y y Clique encima a Empezar, acá seleccionamos nuestra red WiFi, colocamos la contraseña de nuestra red, conectar, una vez se conecta volvemos atrás hasta acá, ahora conectamos la tablet a la computadora y seguiremos una parte del proceso en la computadora, acá conectamos el cable USB a la tablet y seguimos el proceso en la PC. Acá buscamos el programa que vamos a utilizar, ahí está conectada la tablet, clic encima acá, SunFirm, doble clic encima, si pide permiso de administrador le damos a que sí, acá le damos donde dice Android Tools y acá donde dice Bypass FRP le damos acá donde dice Scan, acá abajo, y acá buscamos el modelo de nuestra tablet, BK802W, clic encima y acá le damos a Bypass FRP, install this driver software anyway, y acá aparece esta ventana en la tablet, le damos clic encima a ver, clic encima acá arriba el icono de inicio de sesión, y acá le damos clic encima donde dice Configuración, Información, clic encima, Ayuda, clic encima, y acá donde dice Describe tu problema le damos un clic y escribimos Delete, D, el primero que dice Delete or Disable Apps on Android, clic encima, este el primero, clic encima, clic encima acá donde dice Toca para acceder a los ajustes de aplicaciones, Ajustes, clic encima, y acá le damos a Abrir, Abrir, deslizamos hacia arriba, accesibilidad, clic encima, deslizamos hacia arriba, menú de accesibilidad, clic encima, y acá lo activamos, Permitir, Entendido, volvemos atrás, atrás, ahora deslizamos hacia abajo, Aplicaciones y Notificaciones, clic encima, acá donde dice ver las 111 aplicaciones, clic encima, deslizamos hacia arriba y buscamos la aplicación de Google Google Play Services o Servicios de Google Play, Servicios de Google Play, clic encima, y acá le damos a Inhabilitar, Inhabilitar la aplicación, volvemos atrás, 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 atrás otra, presionamos el botón de encendido, Reiniciar, Esperamos que la tabla se reinicie para continuar con el proceso. ¡Gracias! 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 Acá sale Configurar Sin Conexión, le damos clic encima al icono que activamos, de accesibilidad, mirenlo acá, y acá donde dice Asistente, clic encima, y no nos funciona, entonces le damos a Salir, a Exit, le conectamos acá el cable USB, lo volvemos a conectar, y ahora seguimos en la computadora otra vez, acá en el programa le damos a Scan de nuevo, seleccionamos la tabla acá, y le damos a Bypass FRP otra vez, acá le damos clic encima a Ver, y acá le damos clic encima a Activar, bueno se ha salido acá, le damos un clic atrás, y acá le damos clic encima a Activar, Habilitar, volvemos a Atrás, 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 Aca le damos a Configurar Sin Conexión, Continuar, Siguiente, Más, Más, Aceptar, Saltar, Deslizamos hacia arriba, abrimos Ajustes, Informaciones de Resistencia, de la tablet, BK802W, Android 11, volvemos atrás, sistema, clic encima, avanzado, opciones de recuperación, volver al estado de fábrica, borrar todo, clic encima, y, 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 y. Borrar todos los datos, borrar todos los datos, la tablet se reinicia automáticamente, ahí está haciendo el proceso de borrado, y ahora debemos esperar que termine de iniciar para terminar la configuración. y, 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 y. ¡Gracias! 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 Configurar sin conexión Continuar Reconectamos acá Siguiente Más Más Aceptar Saltar Sí, saltar Deslizamos hacia arriba Y todo listo Ya podemos utilizar nuestro equipo ¿Qué es lo que hacemos? Gracias.